Pasa a vosotros amadas hermanas, hermanos que desearon escuchar esta lección, pasa a ustedes también. El tema de esta lección es cómo reacciona la familia ante la enfermedad y me gustaría empezar con la lección de estudio bíblico que es 2 Corintios 11, 29 primera parte y dice así ¿Quién no enferma y yo no enfermo? Es toda la lectura que vamos a utilizar. El apóstol Pablo está describiendo los sufrimientos que tiene en su labor de ministerio y él se siente impactado, él se siente que se enferma cuando la iglesia, los hermanos se enferman, llega la enfermedad hasta él, llega el impacto de la enfermedad hasta él. Eso es lo que hoy vamos a estudiar nosotros. Nosotros tenemos el propósito de que hagamos conciencia de que lo que la enfermedad lastima, impacta a nuestras familias. Iniciaremos este estudio con una pregunta. ¿Cuando nos enfermamos logramos identificar el verdadero problema? Hay ocasiones que la enfermedad no la identificamos. La enfermedad llega a veces de forma abrupta, a veces llega la enfermedad de una forma silenciosa, a veces la enfermedad llega por un accidente. No sabemos cómo va a llegar la enfermedad, ni a qué hora, ni en qué edad de nuestra vida. Sin embargo, la sabemos identificar. Hay ocasiones que antes de un accidente vascular que va a trascender en la familia y va a dar un gran impacto, solamente inicia con un dolor de cabeza. Me duele la cabeza. Un infarto de miocardio es, me siento raro, me duele un poco el pecho. Una apendicitis, dice la persona, yo creo que algo mal me cayó. O un pequeño empieza a molestarse desde la mañana cuando le duele un oído. Pero esa enfermedad no es identificada hasta la medianoche, cuando el oído se rompe. Entonces, es tan importante identificar la enfermedad a tiempo. Y para esto, nosotros necesitamos saber que las enfermedades tienen una magnitud, o sea, un daño que van a ocasionar. Le llamamos magnitud, porque es la manera de medir. Por ejemplo, los sismos. Los sismos se miden por magnitud de grados Reiter. En Nuevo León, los sismos son de tres grados, de dos grados, punto siete, pero el último de Oaxaca estuvo a más de siete grados. Si me explico lo que es una magnitud. Es importante saber qué tan grande va a estar la enfermedad. Qué tan fuerte está la enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que identificar. La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, este, cosa que tenemos que hacer es ver qué trascendencia tiene la enfermedad. ¿Qué quiero decir con trascendencia? Hasta dónde va a ocasionar daño. Por ejemplo, la enfermedad de la diabetes. Tiene una trascendencia de los abuelos a los padres, a los hijos y a los nietos. Entonces, si a alguien en casa le diagnosticaron diabetes, a mí también me va a dar, puedo decir, en familia. Y entonces necesito saber cómo voy a abordar la enfermedad para que no trascienda a mi vida. Trascendencia es todo lo que va, el daño que la enfermedad va a hacer a través de las generaciones. Por ejemplo, un accidente que ocasiona la muerte de una persona, ¿qué trascendencia va a tener ese luto? ¿Sí? Y lo hemos visto actualmente desde el 2020 y ahora en el 2021, la trascendencia de COVID. No solamente se situó a una parte del mundo, trascendió y se hizo pandemia. Eso es lo que significa trascendencia. Otra de las cosas que tenemos que ver en una enfermedad es si es vulnerable. ¿Qué quiero decir? Si yo puedo tomar rienda sobre la enfermedad. ¿Es vulnerable la enfermedad? Por ejemplo, un cáncer de mama. Es el cáncer que está al alcance de la mano. Es vulnerable que yo lo atrape con tiempo. Y un cáncer tratado a tiempo no causa muerte. La vulnerabilidad va a depender del diagnóstico, de que haya suficientes medicamentos. A lo mejor es una simple fiebre, pero resulta que no hay paracetamol, que no hay medicamentos. Y eso hace que la fiebre nos dé una magnitud más fuerte de la enfermedad. Entonces, todo esto es importante. Y lo último es, ¿qué factible es la enfermedad? O sea, ¿esa enfermedad yo la puedo tomar y quebrantar rápido? Sí, hay enfermedades que sí son factibles, aún aunque sean cáncer. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, hay asociaciones, hay quimioterapias. Pero, ¿qué pasa cuando la enfermedad es una enfermedad simple y no hay medicamentos? No es factible que la enfermedad sea controlada. Viendo todas estas cosas, desde el punto de vista de cómo los médicos medimos la enfermedad, ahora vamos a ver cómo reacciona la familia ante la enfermedad. Hay varias reacciones familiares, y estas reacciones familiares vamos a empezar con la más común, la reacción caótica a la enfermedad. Aquí las familias que reaccionan así, porque no nada más es una persona en la familia, es el grupo familiar, es esta reacción, viene desde una familia que siempre se encuentra en desorden. Es su estilo de vida, es el estilo cuando llegamos a la casa de una familia caótica, viven con la casa desordenada. Sus mascotas están, si tienen mascotas, pues ellos no tienen un orden, no tienen una limpieza, no tienen un control, tienen una forma de ver las cosas exageradamente. Por cualquier cosa se hace una exageración. Entonces, cuando llega la enfermedad, así se vive. Les voy a platicar de una anécdota que tengo. Hace tiempo aquí afuera del consultorio, llegaron en una tarde tranquila, y llegaron varios carros, personas gritando, todos alterados, eran como cuatro o cinco carros, y bajó una mamá con una pequeña, y la pequeña gritando, y yo me conmoví, y dije, ¿quién es el enfermo? Y me dijeron, la niña. Entonces le dije, ¿me permiten? Nada más puede pasar la mamá y la niña. Pasé a la mamá y a la niña, la revisé, y encontré lo siguiente, yo a la niña la encontré bien, no la encontré herida, no la encontré en un estado de shock, y le dije, ¿la niña se encuentra bien? ¿Qué te pasó? Le pregunté a la niña. Dice, es que me caí. Y la mamá gritaba, se cayó, se cayó. Y yo le pregunté a la niña, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te duele? Y la niña me contestó, es que todos gritan. La niña estaba en una situación caótica, porque la habían contagiado. Cuando salía a la sala, a la sala de espera, se encontraba la abuela, la tía, el tío, el abuelo, eran 20 gentes. La niña no tenía más que el miedo de los gritos familiares. Esa es una situación caótica. El problema era muy pequeño, muy sencillo, pero se hace demasiado grande. Y esto es por el estilo de reaccionar de la familia. Una de las cosas que inyecta la familia con caos cuando son enfermedades, es que aumentan la tensión de la persona enferma. Si el enfermo tiene una enfermedad leve, por decirlo, que está iniciando, la persona se siente muy mal. Aumenta su enfermedad. Se ha tenido que separar a esos enfermos de la familia y entonces vuelven a la normalidad. ¿Sí se fijan cómo impactamos, cómo compartimos, cómo contagiamos al resto de nuestra familia con nuestras reacciones? Esto es muy importante. Una de las cosas de las familias que reaccionan en forma caótica es que por la forma de reaccionar por el desorden que se establece provocan otra enfermedad. Y ellos dicen, pues viene una tras otra. ¿Sí se fijan? Entonces, no nada más provocamos algo, provocamos que la persona que viene a auxiliarnos viene en carro, choca, hay un accidente y ellos dicen, es por la enfermedad. Y luego al final, no toman la responsabilidad de no haber identificado la enfermedad. Dicen, es que esto no sucedió por culpa de y empiezan a echar culpas. No asumen la responsabilidad, no identifican el problema y todo debido al desorden. Es importante saber que esta reacción nos da muchos, muchos conflictos. La segunda reacción familiar, hay familias que responden con rigidez, sobre todo el enfermo. El enfermo dice, todo está bien, a mí no me pasa nada, pero mira mamá, pero mira papá, se te ven los ojos diferentes, se te ve la piel con diferente color, no es normal que tengas fiebre de esa manera. Todo está bien, yo lo resuelvo. Y son familias que resuelven la enfermedad a la manera de ellos. No permiten que su opinión sea cambiada. Y entonces buscan remedios, remedios de hierbas, remedios mágicos, de tal forma que no quieren acudir al médico. Una de las cosas más importantes es que tienen una forma de ser ante el dolor que parecen ser inquebrantables. Son personas que les, que les, es muy importante guardar la imagen de que tienen mucha fuerza. Es notable, es notable que no saben de qué se trata la enfermedad. Aunque tengan una enfermedad muy severa, son personas que no actúan con sabiduría. Hay insensatez. Y una de las cosas más importantes es que hay ocasiones que también a pesar de, 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 de culpar a los demás, no escuchan las recomendaciones de otros. Y si hay, y si los hijos o si los familiares o si la iglesia se acerca a ayudarles, se vuelven quisquillosos. ¿Qué quiero decir? Mire, vamos a hacer esto y está segura que eso me va a ayudar y está seguro que ese medicamento me va a caer bien. Entonces, hacen a los demás tener un espíritu de, ay, no puedo ayudar porque son pacientes desconfiados. obstinados. Acá en el norte diríamos son tercos y testaruros. Son pacientes difíciles. ¿Qué, qué va a pasar con, con esta, con estas personas? Este grupo de personas hacen que la familia se sienta muy mal. El impacto sobre la familia es cómo puedo ayudarte. Si esa enfermedad sigue progresando y esa persona no se deja tratar, a la familia la deja muy lastimada. Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que ver cuál es nuestra forma de reaccionar porque así como reaccionan nuestros padres, vamos nosotros a reaccionar. ¿Ok? es importante que, que, en estos casos, supongamos que no hubo un problema de desenlace mortal, la persona sigue con su dolor, sigue con su diabetes, sigue con su hipertensión, pero a causa de que no se deja ayudar, la familia los deja solos. y entonces, allí ocurren las quejas, es que mi familia no me atiende, es que mi familia no viene a visitarme y nuestra pregunta sería, ¿por qué? y principalmente es por la actitud que nosotros tenemos ante la enfermedad. Vamos a ver otro tipo de reacción, hay familias que son flexibles ante una enfermedad, que les dice, oiga, vamos con el médico, vamos con el médico, hay que cambiar estas formas de comer, lo cambian, hay que tomar estos medicamentos, lo hacen, pero sólo en el momento de la enfermedad, cuando ellos se sienten bien, dejan todo y vuelven a su forma de ser normal, a sus andadas, por decir, si antes tomaban mucha soda o si antes tomaban comida no saludable, vuelven a ese estilo de comer, porque ya se les pasó la molestia, porque ya se les pasó el dolor, pero no permanecen en un, en una actitud saludable para ya no volver a caer en la misma enfermedad, son personas que, que ceden solamente, que no se enojan, pero no perseveran en la salud, y ahora vamos a ver las familias estructuradas, las familias funcionales, las familias de Dios, las familias con temor a Dios, saben que la situación no es normal, viven una situación anormal, ya le pusieron nombre a la enfermedad, pero ellos son una familia normal, son una familia que tiene las cosas en orden, que sabe que cada quien tiene una función en la familia, como esta mano, donde no todos son iguales, donde uno sabe cocinar, el otro se va a trabajar, el otro sabe servir de tal forma, y entonces empiezan a estructurar a la familia para poder ayudar a la persona enferma, y de esa manera empiezan a organizarse, si se enfrentan a un problema fuerte, si se enfrentan a una enfermedad crónica, ellos empiezan a a enfrentar la enfermedad y reflexionan, reflexionan sobre su conducta, y dicen a ver, ¿cómo empezó todo esto? ¿qué pasó? ¿cómo fue el accidente? y entonces ellos empiezan a reflexionar paso a paso, pero también empiezan a oír las opiniones de toda la familia, de todos los hermanos, y toman las opiniones sabias para hacer un cambio, porque hay una cosa, hermanos y hermanas, después de una enfermedad, la familia no queda igual, quisiéramos que todas las cosas quedaran igual, pero una enfermedad viene a darnos un cambio, y el cambio duele, el cambio a veces no lo queremos, pero lo real es que así es, entonces tenemos que aceptar, las familias, las familias estructuradas aceptan la responsabilidad de tener habilidades y de tener participación familiar, oiga, si el problema es un duelo, no nada más por una muerte, si el problema es porque he perdido algo con la enfermedad, tal vez mis ojos, tal vez una pierna, tal vez un poder económico, tal vez el trabajo, ellos resuelven el duelo, saben y expresan el enojo, la tristeza, el dolor en familia, lloran, se abrazan, y saben del impacto que produjo la enfermedad, y empiezan nuevamente a escuchar, y nuevamente a reintegrar y a reestructurar el cambio, esto es muy importante, porque se toman nuevas decisiones, y fíjense cómo lo decimos, hay una reestructura familiar, ya las cosas no van a ser iguales, estas familias que se permiten el cambio, también son familias humildes de corazón, aceptan la ayuda, quiero decirles que las familias estructuradas, todas, las familias funcionales y estructuradas, todas tienen un guardadito para los imprevistos, todas, si mi familiar está en Estados Unidos, si está en el sur de la república, si está a mi lado, ese familiar siempre me va a ayudar, con un guardadito de lo imprevisto para él, y entonces lo envían, aquí está para que te auxilies en la enfermedad, más lo que tiene la persona es vulnerable, es fácil, es factible que aquella familia viva la enfermedad de manera diferente a como lo hace la familia caótica o la familia rígida, esto es importante, otra de las cosas es que estas familias toman recursos que hay en la comunidad, el seguro social, el Issste, lo que pone el gobierno, las estructuras que me pueden echar la mano en el gobierno, no se enojan contra el gobierno porque no está impecable, ningún gobierno en alguna parte del mundo va a saciar o va a suplir lo que sólo Dios puede suplir, entonces estas familias se permiten ser auxiliadas hasta por los vecinos con un saludo, con una comida, con una palabra y es ahí donde la familia estructurada les dice a los vecinos, a los amigos cómo ha superado la enfermedad y hay una parte importante de estas familias, le dan significado a la enfermedad, esto lo hemos aprendido, lo hemos aprendido a través de nuestros hermanos que dicen después de esta enfermedad el Señor me dio este don o me hizo desarrollar esta tarea en el ministerio, yo quisiera que recordáramos al ciego de nacimiento, un hombre que nació ciego, y que vivía en una cultura tan difícil donde todo aquel que nacía con una enfermedad había cometido pecado él o sus padres y cuando le hacen la pregunta a Jesús saliendo de la sinagoga, yo creo que venían del estudio sabático por la mañana y le dicen ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? y Jesús les dice ni este ni sus padres sino para que se manifieste la gloria de Dios en él ustedes han escuchado han visto a un ciego un ciego ve con sus oídos aquel hombre el oído estaba desarrollado y escuchó a Jesús y entonces Jesús procede al milagro de aquel hombre y cuando le confrontan y le preguntan una y otra vez ¿quién fue el que te dio la vista? él responde poco a poco no sé es un hombre llamado Jesús aquel hombre que no tenía una familia estructurada aquel hombre que no que no tenía un sentido o un significado por qué por qué vivir aquel hombre empieza a decir pues miren yo no sé porque insisten en preguntarle ¿quién te dio la vista? dice pues yo no lo sé pero ese hombre ha de ser profeta porque nadie ha hecho el milagro que se me ha hecho a mí él estaba seguro de quién era Jesús y no lo conocía y no lo había visto fue expulsado de la sinagoga y aquel hombre no le dolió aquel hombre la enfermedad que sufrió tantos años con el que nació con ella tuvo un gran significado adorar a Jesús cuando Jesús va al encuentro de él Jesús le hace una pregunta ¿crees en el hijo del hombre? dice ¿quién es señor? soy yo y entonces dice que le adoró ese fue el significado de ese hombre el significado de la enfermedad en ese hombre fue adorar a Jesús encontró una nueva familia con Jesús y esto es una parte de nuestro estudio podemos tener la actitud caótica podemos estar en una actitud rígida podemos ser muy estructurados pero ¿qué significado tiene la enfermedad para nosotros? recuerdo a papá mi padre murió hace cinco años y cuando se le dio el diagnóstico de que le quedaban tres meses de vida después de llevarlo a varios hospitales aquí en Monterrey me dice que sigue y entonces yo volteo y sonrío y le enseño la escritura le digo sigue la vida eterna sigue lo mejor ya que el hombre se quedó conmovido y empezó a leer Apocalipsis 21 hasta memorizarlo llegó al bautismo hermanos un hombre de 82 años donde todos creemos que él no va a cambiar su manera de pensar para él no la enfermedad tuvo un significado la muerte tuvo un significado que trascendió en el bautizo de dos de mis hermanos se imagina usted que como va a reaccionar cuando le digan que tiene una enfermedad terminal claro todos reaccionamos en el inicio de la enfermedad de una manera desorganizada no sabemos dónde quedamos y estamos inquietos y lloramos sí es normal 15 días 3 meses hay médicos que dicen que hasta 6 meses la familia pasa por un impacto una desorganización un establecimiento y una reestructuración después de la enfermedad eso es normal pero de ahí hacer una familia con una reacción caótica que uno les pregunta bueno y hace cuántos años perdió a su familiar hace 10 años todavía está viviendo en el pasado no ha resuelto su duelo no ha querido hacer el cambio y eso es lo que más duele la intención de saber cómo reaccionamos no no solamente es para darnos cuenta es para permitirnos el cambio y el cambio lo produce el amor de Dios en nuestra vida quiero revisar unos unos textos qué es lo que está pasando los textos que vamos a revisar vienen en el capítulo de Juan en Juan 14 el verso 16 y el verso 25 dice así yo rogaré al padre y os daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre y el 26 dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre envía en mi nombre él los enseñará todas las cosas yo recordará todo lo que les he dicho el señor sabe que vamos a cursar por una situación caótica o una situación rígida o aunque estemos muy estructurados nos podemos quebrar pero no nos deja solos nos da el poder de su espíritu y el espíritu santo no es una persona que está aquí que está allá fuimos sellados con el espíritu santo desde el momento que creímos lo dice efesios 1 vamos a verlos por favor hermanos dice así efesios 1 13 dice en él también ustedes habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa desde el momento en que creímos ahí nos sellaron con el espíritu santo el señor nos selló como suyos y ese espíritu se renueva se llena se sacia lo pedimos y somos llenos de él si nos falta fe el señor nos da pídalo el señor le va a dar fe hebreos 7 25 que es una perla que yo atesoro dice que él está siempre intercediendo por nosotros siempre hermanos no es como antes que el espíritu santo se le quitó a saúl no a los creyentes en cristo jesús el espíritu santo no se les quita se llena de nuevo se llena de paz se llena de templanza se llena de fe se llena de gozo señor dame gozo para esta tribulación porque me siento tan mal aunque tenga todo ordenado porque hay ocasiones que así es hay muchas familias que son ordenadas estructuradas el apóstol quien enferma y yo no enfermo se contagia el ánimo bueno pedir al señor de la gracia de su amor cada que enfrentemos una enfermedad para que su nombre sea glorificado ese es el punto de este de este estudio que su nombre sea glorificado que digan mira aquellos se enfermaron pasaron por esto y se miran con gozo porque el señor está entre nosotros porque el señor nos da la fe en la resurrección si hay muerte hay dolor pero saben que cuando toda la iglesia fue al sepelio de papá y se dieron unos mensajes donde él estaba leyendo la biblia creyendo en la resurrección la paz llegó a los familiares la iglesia cantaba y si vivimos el duelo y si vivimos la muerte pero no como los que no tienen esperanza entonces hermanos todo lo que lo que nosotros nos pueda pasar en enfermedad en muerte o en dolor tenemos un consolador y ese consolador es enviado por aquel que nos amó y está en los cielos y está intercediendo día día con día por nosotros para llenarnos de su espíritu y de su gracia mi deseo hermanos es que cada reacción usted tome en cuenta que el señor está en usted y el señor le va a ayudar a cambiar la forma de reaccionar paz a vosotros hermanos que Dios les bendiga